Queremos saludar y darle la bienvenida al lado verde que nos está acompañando desde México, como ya lo había anunciado este médico veterinario, Eliud Mota. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando. Lorena Bandín los saluda. Estamos en vivo para todo el territorio nacional, pero también fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias por la invitación. Realmente, pues muy agradecido por la invitación que me hacen para hablar de este tema tan importante, que no solamente es en México, sino realmente en gran parte del mundo. Exactamente. Y es muy importante hablar acerca de la adopción y la tenencia, pero de manera responsable de cada uno de estos animalitos. ¿Cuál es la situación actual que se vive en México, además del trabajo veterinario que usted viene realizando? ¿También es solidario? Pues mira, en cuanto a lo que viene siendo la situación, realmente México cuenta en un terrible y horroroso lugar. Estamos hablando en el tercer lugar, en cuanto a lo que viene siendo maltrato animal y abandono de las mascotas. Hay más de 70 millones de mascotas abandonadas en las calles, que realmente es algo muy doloroso debido a que es un país muy grande y 70 millones de perritos en las calles. Es una cantidad monstruosa y mi trabajo realmente es autorista en el aspecto de que tratamos de ayudar a los mascotas o a los dueños de los perritos que se encuentran ahorita con una familia para evitar que el abandono en las mascotas, ya que muchas veces la gente los abandona por no saber cómo cuidarlos o por no querer gastar en el cuidado médico veterinario. ¿Existe una ley que los protege, una ley que los puede amparar del maltrato animal, del abandono, de la comercialización también, entre varios aspectos que sufren día a día estos animalitos? Afortunadamente ya hay leyes. De hecho, hace poco en el Congreso del Estado o aquí en México ya se empezaron a votar de manera positiva por lo que vienen siendo los castigos para las personas que maltratan mascotas, sobre todo para los que comercializan también mascotas de manera ilegal. Aquí en el Estado de Nuevo León, donde yo vivo, en el país de México, sí hay una ley que los protege, hay una ley que ampara lo que vienen siendo a las mascotas. Sí me ha tocado casos en apoyo a lo que es protección animal del municipio de García, donde yo vivo, para lo que viene siendo el castigo hacia las personas que maltratan mascotas. Te digo, afortunadamente sí hay leyes, actualmente hay un poquito más fuertes, está muy penalizado ahora ya lo que es la venta de mascotas en las calles. Entonces sí, afortunadamente en ese aspecto podemos decir que México está avanzando hacia lo que viene siendo la protección y el cuidado de las mascotas. ¿Cuál es el castigo que reciben aquellas personas por maltratar a un animal o por abandonar a estos animalitos, incluso por lucrar con ellos? ¿No? Que también es importante que estos animales puedan ser esterilizados o puedan ser castrados para evitar que sigan procreándose y de esta manera que haya la cantidad de animales que se registra hoy en día. Pues mira, va dependiendo el tipo de, podemos decir, incumplimiento legal que se presente. Por ejemplo, una persona que maltrata a una mascota puede ir desde la cárcel como simplemente una multa económica, pero va dependiendo también qué fue lo que le pasó a la mascota. Por ejemplo, si una persona maltrata a una mascota que le ha ocasionado lesiones muy serias, a tal grado de que la mascota peligre de muerte, puede llegar a haber una multa de hasta seis meses, si no es que ya aumentaron más, y puede llegar a ser también una multa bastante grande, hablando en lo económico. Entonces sí hay, dependiendo mucho lo que viene siendo el grado de agresión hacia la mascota. De hecho, en lo que viene siendo la venta ilegal de mascotas, lo primero que se hace es el retirar los cachorros, investigar el estado en el que se encuentran las mamás, el lugar en donde se encuentran, y si las mascotas están en pésimas condiciones, pues sí estamos hablando ya de cárcel y una multa fuertecita, y estamos hablando de arriba de los, a lo mejor, 70 mil pesos, hablando de manera nacional mexicana, que es bastante, es bastante, la verdad. En reiteradas oportunidades hemos tenido la oportunidad, valga la redundancia, de poder observar y estar atentos a diferentes manifestaciones, protestas que han realizado ciudadanos, animalistas, diferentes organizaciones también que protegen a los animales contra este tipo de hecho, este tipo de crueldad y violencia. Se realiza de manera constante este tipo de acciones, y además las esterilizaciones son obligatorias que se tenga que realizar, es decir, si un dueño tiene una mascota, ¿de manera obligatoria tiene que estar esterilizado o cómo se procede? Bueno, mira, las manifestaciones lamentablemente sí han ido en el aumento, ha habido manifestaciones hasta para atacar veterinarios porque no pudo salvar a una mascota, que ya venía en muy mal estado, desafortunadamente en ese aspecto sí estamos un poquito, bueno, a mí me daría vergüenza ver ese tipo de manifestaciones, hubo hace poco una manifestación para encarcelar a una señora que estaba vendiendo carne de perritos, de gatitos también, los vendía como en lonches, entonces sí se están aumentando bastante lo que vienen siendo las manifestaciones ante la crueldad animal, y digo que es una pena porque eso quiere decir que el aumento en el maltrato de las mascotas va en escala, o sea, está muy fuerte. En cuanto a lo que vienen siendo las esterilizaciones, a diferencia de Estados Unidos, no es obligatorio, no se obliga a los propietarios a esterilizar a las mascotas, aunque lo que viene siendo el gobierno del estado municipal, se realizan campañas de esterilizaciones gratis para que las personas que no puedan pagar una esterilización, las lleven, lleven a sus mascotas y que no haya esa sobrepoblación, pero en el aspecto de que si están obligadas, no, no hay una ley que te obligue a esterilizar a una mascota, y realmente para mí no es necesario porque pues una persona responsable con su mascota no la va a estar reproduciendo de manera masiva. Exactamente, ese es un dato muy importante, quienes somos realmente responsables con nuestros animalitos, pues tal vez no sea necesario, ¿no?, que sea esterilizado, que sea castrado, sin embargo también es importante para evitar que estos sigan procreándose y evitar también la sobrepoblación canina que se registra. Hace algunos meses ha estado circulando bastante en redes sociales sobre un alimento, este alimento que ha sido creación de una estudiante de la Universidad de México, pero específicamente es para poder esterilizar a las mascotas, ¿es correcto este dato? ¿Cómo funciona? De hecho ya tiene años esa investigación que realizó la doctora Sheila Peña, la doctora de la Universidad, es doctora ya, tengo entendido, de la Universidad Autónoma de México. Estas croquetas son a base de, como te diré, son productos 100% naturales que no tienen que ver con hormonas sintéticas, se le conoce como fitoestrógenos, que son productos que vienen en algunos vegetales que ayudan a evitar lo que viene siendo el desarrollo, o bien dicho, que la mascota quede preñada en el caso de las hembras. Este tipo de croquetas se está llevando a cabo la investigación, hasta donde yo tengo entendido, ya que leí el estudio de la doctora, todavía hay resultados inconclusos por respecto a lo que viene siendo el uso excesivo de este tipo de productos, pero realmente es un producto natural el que se estaría utilizando, ya que por ejemplo se encuentra en el alfalfa. Este tipo de químicos no son hormonas sintéticas como las que se utilizan normalmente para evitar que las carretas queden preñadas, pero sí he visto últimamente que sí se volvió viral nuevamente este tipo de croquetas. ¿Cómo funcionan? Pues realmente no han salido a la venta desafortunadamente, tiene que llevarse a un estudio muy profundo para poder ver qué no afecta a las mascotas, porque estamos hablando que es una croqueta que se está desarrollando con la finalidad de evitar la producción masiva de perros y perras en las calles, también como gatas. Entonces la manera en la que funcionarían las croquetas es evitar que las perritas estén preñadas, ya que puede llegar a provocar desafortunadamente, pero pues es lo que pasa, abortos sobre las perritas, en el caso de los machos puede llegar a provocar esterilidad, ya que disminuye lo que viene siendo el desarrollo testicular de los perros adultos y de los gatos, o sobre todo los cachorros, y aparte evita el conteo o el aumento del conteo de espermatozoides. Esto quiere decir que hay menos número de espermatozoides en el macho, lo cual las posibilidades de que quede preñada una perrita son mínimas, pero como te comento, sí es un estudio que se tiene que llevar con mucha profundidad para ver cuál es la cantidad correcta que debe llevar en una perrita, porque va dependiendo del tamaño y el peso, entonces sí es una croqueta que estamos esperando realmente a que salga ya, pero pues pueden llevarse hasta 10 años de estudios para poder decir exactamente cuánto es lo que debe llevar una croquetita para que la perrita o la gatita no le afecte en su organismo o en su fisiología natural. Además también es importante saber la cantidad que se le tiene que dar al animalito, pero también imagino, supongo, me puedes corregir, cuánto tiempo hay que alimentar a nuestros animalitos con estas croquetas para llegar a este fin, que es esterilizar, porque me imagino que no es de manera inmediata y que es un proceso, que tienen que ser alimentados por algunos meses, o no sé cómo estará funcionando. Exactamente, así como tú lo mencionas, se tiene que saber la cantidad exacta de acuerdo al peso y edad de la mascota, el tiempo necesario, porque como te lo mencioné, el dar en exceso cierto químico, aunque sea 100% natural, puede afectar en el funcionamiento normal del cuerpo de la mascota, tanto como el macho en la hembra. Por ejemplo, puede haber disfunciones hormonales, puede llegar a provocar, en este caso, a lo mejor hasta quistes en las perritas, puede llegar a haber ahí un aumento de probabilidades del cáncer testicular en machos o cáncer de próstata, entonces todo esto se tiene que tener muy en cuenta y se tiene que especificar adecuadamente para poder tener un buen control en el uso de la croqueta, porque siempre hay personas que por la exageración o por la desesperación dan en grandes cantidades a las mascotas productos que se utilizan para la esterilización en químicas y eso puede afectar a la larga a las carritas y a las gatitas, que son realmente las que más sufren las consecuencias en cuanto a lo que vemos en la reproducción, pero sí tienes que ser muy específico, porque tampoco podemos darle toda la vida a ese tipo de croquetas, sino tiene que ser por un determinado tiempo. Claro, y esto a la larga podría ser una solución en algunos países donde sí existen demasiados perros que son abandonados y que lastimosamente estos animalitos viven en las calles, ¿este podría ser una solución para algunos de estos lugares? Créeme que sería, podríamos decir, un 80% de la solución para el problema de la sobrepoblación canina y felina, porque el otro restante podríamos decir que va dependiendo ya mucho de los propietarios y la cultura que tengan las personas hacia el respeto de los animalitos, pero sí puede ser un gran factor en lo que viene siendo la sobrepoblación de las mascotas, o sea, sí realmente sería yo creo que el producto del milenio para lo que viene siendo el cuidado de las mascotas en el aspecto de abandono y excesiva población, porque la hay y en México es demasiado, créeme, que es muy doloroso ver tanto animalito en la calle aquí en México y saber que las personas los abandonan pues es muy frustrante para uno que se dedica a la salud animal. Exactamente, a todas aquellas personas que realmente amamos a los animales sí es muy doloroso, es muy fuerte ver cómo estos animalitos sufren día a día, cómo tratan de sobrevivir, tienen que atravesar todo tipo de situación y esto podría llegar a ser una solución.